Tanto Diego, ha hecho un poquito de trabajo y le dije, mi hermano, como ustedes son tan investigadores, investiguen ese caso ahí y hagan su publicidad, pero al investigar, investiguen bien, porque no es solamente teoría, sino la práctica, después de tú haberlo teorizado y saber, entonces nos vamos a la práctica diciéndoselo a la policía para que la policía busque la forma de resolver esta situación con quienes están haciendo los disparos al aire en Dubergen, vengan a ver, es lo que se dice. Y así por el estilo, de manera que eso lo dije concerniente a lo que era la problemática con el asunto de la sobrina mía, Stephanie, que como no tenían trabajo, pues pongámosle a trabajar, eso es así. Señores, recuerden que estamos en la página Vengan Lloro y te pedimos que te suscribas a nuestro canal el canal, el canal que vino para quedarse, el canal de Vengan Lloro, el canal de YouTube. Estamos en vivo en esta hora, porque estamos experimentando esta plataforma, a ver cómo le damos lo mejor a ustedes y estamos en vivo, en vivo, en vivo. No sé cómo me están viendo, pero sí te puedo decir que nosotros estamos en vivo, en vivo. Y estamos por Vengan Lloro el Facebook, también estamos por Vengan Lloro Facebook, para que ustedes sepan que por ahí estamos también. Nos encontramos en Facebook, nos encontramos en esta zona de Facebook. Señores, estamos haciendo todo lo posible porque nosotros demos una mejor calidad. realidad, mira, dándole una mejor calidad a lo que es la plataforma, nuestra plataforma. Así que ya lo saben, estamos haciendo experimentos, señores, porque queremos lo mejor, queremos lo mejor de lo mejor, para que a donde ustedes llevan lo mejor. Señores, vengan a ver en la República Dominicana, es una población que queda cerca del lago Enriquillo, y recordarles que en República Dominicana, los que no sabían de esto, en la zona de Vengan Lloro, es una zona muy productiva, productiva de arroz, productiva de habichuela, de guineo, de tilapia, un lugar muy rico. Yo me acuerdo que las batatas se le echaban a los caballos y se le echaban a las vacas. Eso me acuerdo yo, cuando yo iba a los conozco con mi papá, los mangos eran, ya usted sabe que estaban esos mangos ahí, al correr, al correr, la gente comiéndose sus manguitos. Así que es una zona muy productiva donde se produce mucho lo que es el mango, la tilapia, el arroz, antes ya la laguna arropó toda esa parte ahí, pero nuestro país tiene muchos lugares productivos. Vengan a ver, como su nombre lo dice, vengan a ver ahora si es que hay que ver. Y nosotros le pedimos a las personas que están con nosotros, le pedimos y le sugerimos a todas esas personas bellas que podamos nosotros, oye bien, le pedimos que podamos nosotros aportar un granito de arena para el desarrollo de nuestra población. Señores, suscríbase al canal de YouTube ahora mismo, porque vamos a estar transmitiendo en vivo. Oye bien, estaremos transmitiendo en vivo por el canal de YouTube, transmitiendo en vivo en el canal de YouTube. Así que no deje de ser, nosotros estaremos transmitiendo en vivo, señores, en vivo a través del canal de YouTube. Suscríbase ahí abajito, donde está esa parte roja que dice suscribe, usted se suscribe y síguenos, para que cuando nosotros entremos a la página, usted pueda recibir todo, todo, todo lo que nosotros hacemos. Además, cuando entremos en vivo, usted pueda recibir también inmediatamente, saber que estamos en vivo, porque venimos con muchas cosas positivas. Así que ya lo saben, mi gente, vengan a ver, los amo y esta era la información. Así que la gente que están disparando al aire, por favor, piensen en su familia, piensen en sus hijos, piensen en su gente y recuerden que vengan a ver, no todas las casas tienen arriba, tienen un techo de blog o vaciado arriba, sino que hay bendiciones para todos, Dios me les bendiga, los quiero a todos.